Juan Muzi, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué hay? Buenos días. Azucena, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, comentarte brevemente el tipo de cambio en 13. Desde que se tomó la medida de bajar la tasa de interés por parte de Banco de México, le ha costado mucho trabajo al peso volverse a apreciar. No nos cabe la menor duda que regresará a estar ahí. Y pues una vez que se aprueben las leyes secundarias de las reformas pendientes, seguramente algo de flujo regresará y podemos ver eso. Pero interesante comentar el comienzo del Mundial, Azucena. Mañana pues disminuirá considerablemente la actividad económica y la actividad bursátil. Prácticamente el país entra en una parálisis y más cuando juega México. Pero bueno, iremos monitoreando este tema y desde luego pues seguirte comentando cuáles han sido las reacciones y los flujos con esta reciente decisión del Banco de México de poner la tasa de interés en 3%. Juan, hasta mañana. Buenos días. Y finalmente Azucena, muy buen día. Gracias, buenos días.